Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor en la Iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España. Y en el día de hoy quiero responder una pregunta que me hizo una persona por correo electrónico. Esa es una persona que dice que es nueva en la fe y quiero aprovechar esa pregunta para desarrollar un poquito más el tema, pero tampoco extenderme mucho. Así que prepárense porque vamos a citar varios textos bíblicos y creo que así responderemos de una manera clara a esa pregunta. Lo que nos preguntaba ese hermano en la fe era lo siguiente, decía pastor se puede orar sentado porque en la iglesia a la que voy ahora todos oran sentados y nadie se arrodilla. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, la iglesia a la que va ahora es una persona nueva en la fe, pero por cosas de la vida ahora ha tenido que cambiar de iglesia, llevaba poco en una, conociendo al Señor y en aquella primera iglesia lo normal cuando las personas oraban eran pues que se pusieran de rodillas. Ahora va a otra iglesia donde usualmente nadie se pone de rodillas y oran muchas veces sentados en sus sillas. Entonces esa persona quiere saber si eso es correcto o si eso es incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a buscar algunas oraciones en la Biblia para ver que las posturas en las que las personas oran en la Biblia muchas veces difieren y quizá eso nos enseña que la postura no es lo más importante en la oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a la pregunta de si se puede orar sentado, en primera de crónicas capítulo 17 y versículo 16 leemos, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Pero la posición de David en ese momento de oración era, se sentó delante del Señor. Por otro lado tenemos un texto muy conocido en Lucas 18, 11, donde leemos, el fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, o alguna traducción pone publicano. Entonces aquí ahora vemos a un fariseo, perdón, a un fariseo orando de pie. En primer lugar teníamos a David orando sentado, ahora tenemos a un fariseo orando de pie. Y recuerden que cuando Jesús está hablando de esta escena, no está criticando la posición del fariseo al orar de pie y diciendo que como el recaudador de impuestos o el publicano oraba inclinado, era más válido. Era por el contenido del corazón, por todo lo que su oración desprendía de su corazón, que uno se exaltaba y el otro se humillaba. Pero aquí vemos que orar de pie también era común. Es más, si hoy en día vas a Israel o vas a ver el muro de las lamentaciones, vas a ver a muchos judíos que están orando de pie frente a ese muro. Vamos a ver otros ejemplos. Neemías capítulo 8 y el versículo 6 dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Aquí no solo vemos una actitud de orar de rodillas, sino de orar rostro en tierra, postrados y rostro en tierra. Esa es otra posición que vemos en la Biblia, pero hay más. En primera de Timoteo 2.8 vemos, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas sin ira ni discusiones. Aquí vemos ahora un añadido. En esta oración que Pablo define a Timoteo queriendo que las personas oren, mira lo que dice, levantando manos santas. Así que se puede orar también de esta manera. En primera de Reyes 8.54 leemos, y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración, estaba orando, y suplica al Señor, se levantó de delante del Señor de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. Así que ahora vemos incluso a Salomón de rodillas y con las manos extendidas. Lo mismo pasa en Esdras capítulo 9 y el versículo 5. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgado, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Y finalmente, y esta puede ser quizá la más curiosa de todas, en Esdras capítulo 10 y el versículo 1 leemos así. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel. Hombres, mujeres y niños se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Esta expresión postrándose no se refiere a arrodillado literalmente. La palabra original yo creo que se definiría más recostado o tumbado boca abajo. Entonces vemos a un Esdras que está orando como tumbado boca abajo en su humillación. ¿Qué vemos con todo lo que acabamos de leer de una manera rápida? Vemos que hay personas que oraron en algún momento sentados al Señor. Vemos que hay personas que oraron de pie ante el Señor. Vemos que hay personas que lo hicieron sin levantar las manos. Y vemos que hay personas que oraban levantando las manos. Vemos personas arrodilladas y levantar las manos. Y vemos personas arrodilladas levantando las manos. Vemos personas arrodilladas sin tener el rostro en tierra. Y vemos personas arrodilladas con el rostro en tierra. Incluso vemos personas postradas con el rostro en tierra llorando amargamente. Así que incluso les diría que hay alguna referencia que puede llegar a entender de una persona que oraba mientras caminaba. La posición es lo más importante. No lo es. ¿Se puede orar de rodillas? Claro que sí. ¿Se puede orar sentado? Claro que sí. ¿Se puede orar de pie? Claro que sí. Cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de oración en la iglesia caminando por fe, yo suelo decirle a los hermanos, porque a veces también hay visitas que no lo saben. Siempre digo esto cuando vamos a empezar las oraciones. Hermanos, vamos a tomar ahora un tiempo de orar. Recuerden, el que quiera orar por la sala puede estar en la sala. El que quiere estar de pie, de pie. El que quiera estar sentado, sentado. El que quiera estar arrodillado, arrodillado. Así que oren con libertad ante el Señor. Y ves algunos que están andando por la sala orando Señor, 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 Señor. Ves algunos que están firmes y de pies en una de pie en una parte de la sala. Señor, Señor, Señor. Ves algunos que están sentados a veces porque son ancianos, a veces porque ese día, pues lo que sea, les apetece estar sentados y están orando ahí en su interior o hablando con el Señor ahí en su posición sentadas. Y ves algunas personas que están de rodillas, que es muy común también, arrodillados llorando al Señor. Ves algunos que están con sus manos así. Ves algunos que están con sus manos así. Ves algunos que son más expresivos. Incluso ves algunos que normalmente porque están muy afligidos están más inclinados, más curvados y quizá más postrados ante el Señor. Es verdad que muchas veces la situación de nuestro corazón define mucho la postura que tomamos ante el Señor. Yo he tenido problemas de hernia, como muchos han sabido, y mis oraciones un tiempo tuvieron que ser sentadas o recostado porque no me permitía mi cuerpo por la hernia estar de rodillas. Reconozco que normalmente me gusta orar arrodillado. Me gusta orar así. Es una postura en la que yo siento personalmente y hablo personalmente que expreso al Señor que yo no me arrodillo delante de nadie. No me arrodillo delante de mis jefes. No me arrodillo delante del rey de España. No me arrodillo delante del presidente del gobierno. No me arrodillo delante de mis papás. No me arrodillo delante de los hombres. Y le estoy diciendo al Señor, Señor, Tú eres el único ante el cual doblo y doblaré mis rodillas. También es una señal en que yo creo que le muestro al Señor que estoy postrado ante él, humillado ante él. Algunos me dicen, pero no hace falta porque lo importante es postrar el corazón, no el cuerpo. Bueno, pero con el cuerpo yo expreso muchas cosas. No hace falta levantar las manos, pero vemos manos levantadas en la Biblia. Ah, es que no hace falta hablar en alto, pero vemos en la Biblia oraciones intensas y fervorosas. Ah, es que no hace falta. No, todo el mundo con lo de no hace falta, no hace falta, no hace falta, pero está en la Biblia. Por algo será. A veces es por nosotros, porque amamos expresar, porque queremos expresar, porque nos gusta lo que eso simboliza muchas veces. Así que si en tu iglesia oran sentados y oran bien, oran bíblicamente y son gente de oración, no hay ningún problema. Si en tu iglesia oran de rodillas, no hay ningún problema. Si en tu iglesia hay gente que ora de pie, que ora andando, que ora no hay problema. Y si alguno se postra, no hay problema. Lo importante son dos cosas. La primera, que nuestras oraciones sean bíblicas. El contenido de nuestra oración es más importante que la posición de nuestro cuerpo en la oración. Y en segundo lugar, que oremos sin cesar. Por ejemplo, si tú vas a dar un paseo por la mañana y te gusta andar por la montaña mientras paseas, puedes hablar con el Señor. A veces algunos hemos estado conduciendo y hemos tenido diálogos con el Señor en el tránsito, aunque no lo crean. A veces estamos leyendo un libro sentado y algo cala en nuestro corazón. Y en ese momento cerramos nuestros ojos y expresamos algo al Señor. A veces yo que vivo en una zona de montaña, miro la creación, veo el paisaje y mirando con los ojos abiertos, mirando la creación, halago y bendigo el nombre del Señor por sus maravillas. Así que esas son las cosas importantes. Siéntanse cómodos de orar con libertad, pero oren siempre bíblicamente y sin cesar. Desde aquí un mensaje más que esperamos que edifique sus vidas y como siempre que nos ayuden a compartirlo con más personas. Ni Facebook ni YouTube nos van a ayudar a llevar la palabra de Dios bíblica y sana a otros lugares, pero ustedes siempre colaboran con nosotros. Un fuerte abrazo desde Barcelona.